Bueno, pues en A Toda Vela vamos a publicar en breve el calendario del primer semestre del año de las actividades que vamos a realizar con Sergio Yorca, igual que hicimos el año pasado con las Masterclass bueno, el año pasado no, este año, y con el Swank, que lo tenemos aquí detrás, que lo están separando ya, se está pintando y bueno, vamos a hacer una serie de travesías y de regatas, en este caso también, durante el primer semestre del año ¿Verdad Sergio? Pues sí, empezaremos con Canarias, que será sobre el mes de marzo, porque el barco va un poco con retraso como veis se está pintando ahora mismo, pues en invierno las condiciones no son complicadas de coger días buenos ahora mismo están imprimando, así que en marzo iremos a Canarias, en abril, a final de abril tenemos que estar por Italia concretamente en Portofino, para una regata que queremos hacer, que es una regatita de una semana que se hace en Portofino bueno, después bajaremos a Capri, para la semana de Capri, Rolex Sailing Week de Capri, y después subiremos otra vez a San Tropez, para hacer la giralia, entre regata y regata haremos travesías, y lo que vamos a ofrecer es la participación en regata, como la participación en la travesía. Bueno, con todo detalle lo tendremos en breve, vamos a intentar tenerlo para esta Navidad, para que podáis ver un poco todo el esquema de la programación de este primer semestre en 2022, esperemos que os guste esta programación, que va a ser muy ambiciosa, y a bordo de este magnífico barco que va a quedar hecho un pizzer a toda vela a toda vela a toda vela